¡Aplaudos para ella! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Vamos a un entrenador Pokémon! Bueno, yo creo que está claro que la van a dar un chico. ¡Vamos a un entrenador Pokémon! ¡Vamos a un entrenador Pokémon! ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Vamos a un entrenador Pokémon! ¡Vamos a un entrenador Pokémon! ¡Vamos a un entrenador Pokémon! Gracias.